El círculo de confesiones, defensas y verdades personales de los protagonistas de la llamada fiesta del terror continúa. Ahora es el caso del dueño de la casa donde ocurrieron los hechos. Hablamos del supuesto empresario Farud Guillén. El último eslabón, dueño de la casa y acusado de violación, rompe su silencio. Violaste a Claudia Mesa. Nicola, metí la pata, mira lo que hice. Me voy a ir a la cárcel. ¿Sabes quién echó el Jägger en la jarra? La resaca de la fiesta del terror. Fue ella la que virtió el Jägger en la jarra. Que vació la botella en la jarra. Vemos que es otro de los vinculados a la denuncia de Poli Ávila que ha preferido salir y enfrentar todos los cuestionamientos en el programa El Valor de la Verdad y así contar su verdad o su versión de cómo ocurrieron los hechos de la terrible noche de enero. El último eslabón, dueño de la casa y acusado de violación, rompe su silencio. Violaste a Claudia Mesa. Nicola, metí la pata, mira lo que hice. Me voy a ir a la cárcel. ¿Sabes quién echó el Jägger en la jarra? Fue ella la que virtió el Jägger en la jarra. Que vació la botella en la jarra. Correcto. Pero el testimonio de Farud llega justo en un momento en el que la justicia está empezando las investigaciones y ha citado hasta la comisaría de Mala a los principales personajes de la fiesta. Tanto como los denunciados y la denunciante. En un desfile donde cada vez vemos que hay declaraciones que cada uno asegura son su verdad. Como fue el caso de Nicola, quien al abandonar la comisaría y tras casi dos horas de declaraciones aseguró que no tiene miedo y está tranquilo. Mira, eso yo creo que ya la justicia se va a dar cuenta de quién es quién. Yo he venido a la primera citación. No me he corrido. Nicola, para acá. Nicola, para acá. De verdad, como te digo, yo de este tema no puedo hablar. Me ha prohibido hablar de este tema. Lo único que les puedo decir es que esté tan claro que yo, de verdad, no en ningún momento, porque a veces van a entender que yo no estoy denunciado. ¿Qué te puedo decir? Yo de verdad, como te digo, yo vengo acá simplemente a dar mi declaración, a dar mi versión. Y esto me quedó. Y esto me quedó. Y esto me quedó. Te lo vuelvo a decir, porque hay gente malintencionada que quiere dejar claro que yo he estado acusado, yo no estoy acusado de nada. Me arrepiento de haber confiado en gente que no debe confiar y que uno va aprendiendo de esas cosas. Eso ya lo va a ver la fiscalía, porque ya están todas las pruebas entregadas a la fiscalía. ¿Cuántas tienen miedo de algo? No, hay mucho. ¿Tienen miedo de algo? Es que yo no estoy acusado de nada. Yo he venido a dar mi declaración. Yo he venido a mi declaración. Y yo he venido a mi declaración. Otros no tuvieron esa suerte, pues cuando Alexandra Méndez, la chama, fue a brindar su declaración, no se encontraba el fiscal de turno, por lo que no pudo tomar sus declaraciones. No, no estaba el fiscal. Bueno, una lástima, porque de verdad sí venía con toda la disponibilidad. Pero bueno, creo que el fiscal tiene cosas más importantes que hacer. Cada uno lo citan, esto se hace con tiempo. Y yo le agradecería que se tomen la seriedad del caso, porque para todos esto está bien complicado. Y que de verdad, o sea, no me han dado fecha, no me han dado nada. Quisiera saber la fecha, me van a llamar. Quisiera que fuera lo más pronto posible, porque yo también quiero acabar con esto de una vez por todas. Los amigos se han juntado para conversar el tema. Pregúntale a él. ¿Tú estuviste en esa reunión, te pregunto? Pregúntale a él. ¿Tú estuviste en esa reunión con los amigos? No, no estuve. ¿Pero lo que tuviste que decir es por tu parte, entonces? ¿Para tener todos una sola versión? La verdad, no lo sé, no, 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 no sé. Yo vengo es por mí. Si alguien quiere hablar de su vida o de algo, tiene que hablar. O sea, yo no puedo... ¿Tú tomaste el llave, Alexandra? ¿Tú tomaste el llave? No tengo que hablar de eso. ¿Tú tomaste el llave? ¿Te dieron que te dio el shot? ¿Algún temor de lo que vaya a suceder con su declaración? ¿Estás segura? El que recién ha acudido a declarar ante el llamado de la ley ha sido Ignacio Baladán. Recordemos que fue el único que fue señalado por André Castañeda como el ángel salvador de Poli y siempre mostró real preocupación por la salud de la modelo gaucha. A su salida de la comisaría de Mala, Ignacio brindó muy cortas declaraciones. Ignacio, ¿qué tal? Ignacio. ¿Me tocó tu participación? Ustedes saben que no puedo hablar. Pero pasa que no pasa algo en el tema del programa, pero esta cosa distinta. Porque André dice que tú... Contento todo lo que yo sé. Permiso. Porque André dice que te fuiste en la fiesta y Nicola dice que tú te fuiste porque André iba a hacer un show. Permiso. ¿Te fuiste Ignacio de la fiesta? Por lo que dice Nicola, por lo que dice André. ¿Por qué? No puedo pasar. Necesito cerrar el auto. ¿Todo está bien en la declaración, Ignacio? Sí, 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 estoy tranquilo. ¿Tú fuiste parrillero de la fiesta? ¿Me pueden, por favor, dejar? ¿Tú fuiste parrillero de la fiesta, Norma? ¿Me podés dejar, por favor? ¿Tú no tomaste nada, Ignacio, esa noche? Por favor, estoy tranquilo. Yo vine como testigo, en verdad, yo tuve un par de horas ahí, nada más. Permiso. Muchas gracias. Sí, todo lo que yo sé. ¿Tú fuiste parrillero de la fiesta? En las siguientes semanas, seguiremos viendo citados a los demás protagonistas de esta fiesta en la comisaría. Por ahora, solo queda ver las declaraciones de Farud, en lo que parece ser el medio oficial para contar las verdades de los principales protagonistas de esta fiesta. Hablamos del programa El Valor de la Verdad. El último eslabón, dueño de la casa y acusado de violación, rompe su silencio. ¿Violaste a Claudia Mesa? Nicola, metí la pata. Mira lo que hice. Me voy con esto a la cárcel. Nadie se salva. ¿Sabes quién echó el Jägger en la jarra? La resaca de la fiesta del terror. Fue ella la que pierdió el Jägger en la jarra. Que vació la botella en la jarra. Correcto. La resaca de la jarra.